La siguiente reacción no tiene como propósito ofender a ningún grupo religioso, ni a las personas que hacen estos videos. Simplemente es para entretener. Muchísimas gracias. ¿A cuál de los dos reaccionamos? ¿A este que está arriba, que tiene como... 188 mil visitas, o este que tiene 500 mil? Creo que quiero reaccionar al de 500 mil, porque es el que más personas lo vieron. Vamos a leer los subtítulos. Aquí aparece que lo vi, creo que a lo mejor un día lo vi y me lo guardé, porque yo dije, no, quiero reaccionarlo en directo. Vamos a leer la letra, o sea, aclaro que voy a andar pausando el video porque quiero leer la letra, quiero analizar la historia que me quieren contar, veamos. Ya te encontré. Me presentaré. Mi nombre es Sarventes, ok. Buenos días, me presta el baño, porque se supone que la historia es que Boyfriend quería usar el baño de la iglesia, ¿no? Buenos días. ¡Qué buena tipa! Ok. Sí que alegra mi día, o sea, ¿qué? Pero tú tienes novia, cabrón. O sea, tú estás con tu novia y dices, oh, qué buena tipa, me alegras el día. Porque resulta que esta culera de mi novia me lo estaba amargando. Ah, ok. Está chato, Boyfriend, está chato, o sea. Le gustó más el helado napolitano. Está bien, lo respeto. Muchas gracias. Está bien. Por la alabanza. O sea, como que hablan muy educaditos aquí. Dime en qué te puedo ayudar. Préstame el baño, préstame el baño. Con ir a tu baño. Al final sí te dijo lo del baño. Qué buena onda. Sí te dijo lo del baño. A lavarnos las manos. Ajá, sí, a lavarnos las manos. Bueno, con todo esto del coronavirus, pues sí es comprensible que te quieras ir al baño a lavar las manos. ¿Sabes qué? Sí, está bien, está bien. Créeme, no volveremos en años. Ah, eso fue culero. O sea, pides que te presten el baño y lo dice, ya no volveremos nunca más. Qué culero, cabrón, qué culero. Qué maleducado es, Boyfriend. No se preocupen. Yo los ayudaré. Porque Dios está... Porque Dios está aquí. Viva Cristo Rey, hermanos. Viva Cristo Rey. Podrán destruirme, pero nunca destruirán mi fe en Dios. Él es todo lo bueno y todo el tiempo. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Gracias. ¿Hablo por mí que nunca? ¿Que nunca qué? He estado aquí antes. Ah, ok. Qué buenas frases, Boyfriend. O sea, muy elocuente para hablar. Se nota que es un chico muy inteligente. O sea... Bonita iglesia. Ah, gracias. Sí, está bonita la iglesia. Muchas gracias. Me alegra que te guste. Espero que no te asustes. Ok. Una rima. Está bien. Al fin una rima en todos estos links. Encontramos una rima. Me gustaría que tú unieras. Verá, ¿qué dijo aquí? Sí, eso lo dijo. Me gustaría que tú unieras. Ven, que Dios te espera. Ven, Boyfriend. Diosito te espera, sí. Espera, están pasando demasiado rápido los subtítulos. Jesucristo es nuestro amigo y salvador. No olviden, chicos. Jesucristo es nuestro amigo y salvador. Que siempre está contigo. En las buenas y en las malas. Todo el chat, amén. Por favor, todo el chat, amén. Que se sacrificó por nosotros. Oye, ya, no, ma. Sí se tomó en serio el que hizo estos subtítulos. Sí se lo tomó bastante en serio lo de la iglesia. Ya saben, amén, hermanos. Por favor, amén. Amén, por favor. Deja tu amén. Por eso lo amamos todos. Porque dio su vida por nosotros. Amén. Viva Cristo Rey. Gracias por la ofrenda. Pero no quiero esa oferta. Ah, está bien. Tengo una buena vida. O sea, ¿Boyfriend se niega a aceptar a Jesús en su corazón? ¿Qué pasó, pinche hereje? Acepta a Jesús en tu corazón. O te partimos la madre, hijo de tu putísima. Y me siento bien que me lo pidas, ¿ok? Pareces una buena tipa. A mí me parezco en el lado napolitano. Pero sí, es una buena tipa, ¿no? Tú y girlfriend pueden ser amigas. Ok, está bien. Sé que son buenas personas. Ah, está chato. Aunque un poco machista es lo que dijo boyfriend. Eres una buena chica. Te puedes llevar bien con girlfriend. O sea, eso fue un poquito machista, ¿no? Boyfriend pagano y machista. No mames. Y por ustedes Dios perdona. ¿Qué? Y esto fue muy gratuito. ¿Cómo? ¿Y por qué Dios perdona? No entiendo. Pero amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Es una pena. Haz lo que puedas. Eras perfecto en la iglesia. Pero, ¿por qué es perfecto? Si eres un pinche niño culero, maleducado. Que ni siquiera acepta a Cristo en su corazón. Boyfriend, acepta a Cristo en tu corazón, hijo de tu puta madre. Me caes muy bien. Pero no quiero tener... La libertad... ¿Qué? ¿Cómo que no quiero...? No entiendo, ¿qué cosa? Pero, ah, pero quiero tener la libertad de amar. Ah, ya quiero tener la libertad de amar. Pero Dios no te quita la libertad de amar. Tú puedes amar a quien tú quieras. Pero también tienes que amar a Cristo. Boyfriend, acepta a Cristo en tu corazón, por favor. Salvarás tu cochina arma... Tu cochina arma. Salvarás tu cochina alma del fuego eterno. Acepta a Dios en tu corazón. Dios todo lo es. Un momento, si Dios lo es todo, quiere decir que Dios es fan de cuties. Mentira, es broma, es broma, es broma. Aclaro eso. ¿Acaso no lo ves? Déjame explicártelo otra vez, ¿ok? No, ya estoy bien. Solo quiero usar el baño. Sí, religión también. O sea, que sabes de religión. Ah, ok. Que tengas un bonito día. Ay, qué educado es, boyfriend. Un pinche hereje que no acepta a Dios en su corazón. Pero, mira, te deseo un bonito día. Está bien, está bien, boyfriend, está bien. Amén. Por favor, chicos, todos en el chat. Amén. Amén, hermanos. Amén. Viva Cristo Rey, así. No mames. Amén, amén. Vamos, aquí nos recomiendan otro que se llama Worship Links. Es del mismo canal. Vamos a verlo. Vamos a ver la continuación. Vamos a ver la continuación. Quiero ver con qué salen. Vamos, este video tiene como 200 mil visitas. Está bien. ¿Cómo te atreves a insultarme? Pero, niña, solo te pidió el baño. Solo te pidió el baño. O sea, yo sé que boyfriend es un hereje que no cree en Dios, pero... Solo te pidió el baño, no mames. Ni creas que puedes escaparte de la iglesia. No puedes huir de la iglesia. Pinche boyfriend culero. Oh, ¿qué le pasa, señorita? Está bien. Se ve enojada. Pues yo no sé qué le pasó. Si en la anterior canción estaba alegre, ahorita está enojada, pero no lo sé. Le trajiste deshonra a esta iglesia. Ok. Creo que Sarvente también piensa que boyfriend es un pinche hereje. Ahora te tengo una sorpresita aquí. Te tengo una sorpresita para que te la comas toda, boyfriend. Sé que cuando me dan una sorpresa... ¿Y por qué está entre comillas? ¿Qué sorpresa le van a dar? Se trata de una pelea. Ay, yo pensé que era un pito. No se vale. Yo pensé que la sorpresa era un pito. Ah, qué chafa. Así es. Esta es la batalla. Para ver quién cae y quién es el que manda. Vaya. Pero qué astuta. Eso te diría si estuvieras a mi altura. Pero es que eres pinche enano, cabrón. No mames. Se supone que tienes 19 años, pero mides menos que mi primito de 10. Es obvio que no están en la misma altura. O sea... No mames. O sea, refieres a su altura como perso... No sé, pero es que... Es un pinche enano, no mames. Verás. Que yo voy en serio. Cuando te des cuenta que contigo barría el suelo. Ah, ok. Aquí ya están peleando. En la anterior canción estaba buena onda y todo esto. Pero aquí ya se enojó. Sardente está enojada. Ja, ja. Pero qué graciosa. Para ser monja te crees la mejor. O sea, por ser monja. Ok. No sé qué comentar respecto a esto. Decepcionaste a nuestro señor. Boyfriend. ¿Cómo te atreves a decepcionar a nuestro señor Jesucristo? Me das vergüenza, boyfriend. Eres basura. ¿Qué? Ni se sabe que realmente existió. ¿Qué? ¿A qué se refiere con esto? ¿Estás dudando de la existencia de Cristo Dios? Pinche hereje. ¿Cómo te atreves? O sea, boyfriend es ateo. No mames. Pinche, se me cayó un ídolo, cabrón. Se me cayó un ídolo. Me decepcionaste, boyfriend. Ya, se me cayó un ídolo. ¡Maldito! Te haré respetar la religión. Perdón, ya. Ya no me aguanté la risa. Perdón, es que ya no me la aguanté. Perdón, dejen que respire. Es que no puedo, maricón. No puedo. No puedo. No puedo. Ya, perdón. Ya me calmo, ya. Falso. O sea, ¿estás diciendo que es falso? ¡Maldito hereje! Pinche boyfriend, eres un hereje. Verás, malo. ¿Qué es lo que digo? Es la verdad, falso será. ¿Qué pedo? ¡Boyfriend ateo! Ahora esto se volvió un debate sobre la religión. No mames. Boyfriend, ¿por qué no aceptas a Cristo en tu corazón? ¡Qué mamada! Porque siempre ustedes son tan raros. Y encima discrimina a los religiosos. Dios mío santo, boyfriend. ¿Qué pasa? ¡Acepta a Dios en tu corazón! Dar la vida siempre sale caro, ¿ok? Pues para mí... Es como ser un esclavo. Oye, mira. Boyfriend, filósofo. Dice que la religión te convierte en un esclavo. No sé, o sea, resulta que Boyfriend ha sido una persona que piensa bastante en de dónde venimos, hacia dónde vamos. Qué cosas, ¿no? Uno pensaría que eso lo dice VIP. Pero miren que es muy pensador, Boyfriend. O sea, wow. No me gusta. ¿Por qué? Libre. Ser libre de expresarme. ¿Estás diciendo que la religión no te deja expresarte libremente? Para que lo sepas. Una de las personas que hizo la teoría del Big Bang era un cura. Sí, creo que la persona que hizo la teoría del Big Bang era un cura. Y él fue libre de expresarse. Boyfriend, me estás decepcionando. Me estás decepcionando, Boyfriend. Mejor calla. Sí. Hazle caso a Cervente. Mejor cállate, Boyfriend. Mejor cállate. Ya entraste a la iglesia. Ahora, atenta a las consecuencias. O sea, ¿qué? No se supone que la iglesia es un lugar al que puedes ir, confesarte y eres libre de volver. O sea, yo de vez en cuando he ido a la iglesia. Y nunca me has dicho, entraste a la iglesia. O sea, ahora atenta a las consecuencias. O sea, ¿qué pedo? Si es así, nadie va a querer entrar a esa iglesia. No mamen. ¿Sabes que terminaré el problema? ¿Cuál problema? Solo es un dilema. O sea, pinche filósofo, Boyfriend. Pero esta vez no tratas a cualquiera. ¿Ok? Me encargaré de que te hieran. Miren, otra rima. Está chato. Otra rima. He estado en... Digamos, he estado en estados peores. O sea, no me gusta que haya estado... Estados. Mejor me he encontrado en estados peores. No lo sé. Aquí estas dos palabras como que no me gustan tanto juntas. Me confunden. Y siempre aprendo de los errores. Eso es bueno. O sea, miren, Boyfriend aquí es listo. Aprende de esos errores. Esto es una batalla. Para ver quién cae y quién es el que manda. ¿Ok? Vaya. Pero qué astuta. Eso te diría si estuvieras a mi altura. Pero eres un pinche enano, cabrón. Pinche Gremlin. ¿Verás? ¿Qué hablo en serio? Cuando te des cuenta que contigo barrí el suelo. Ja, ja. Pero qué graciosa. Por ser monja te crees la mejor. Ok. Esto ya está repitiendo diálogos. Ya no tengo nada más que comentar. Esta es la iglesia sagrada. Pero ustedes los arruinaron. No, creo que ustedes lo arruinaron. Esta S como que está de más. Con todas sus cizañas. Ok. Pero si no hicimos nada. No, o sea, me dan risa. Como que estoy diciendo. Pero no hicimos nada, cabrón. ¿Yo qué hice? Solo entré a pedir el baño. Tú eres la que quiso... Aquí me está tapando. No se vale. Me están tapando los subtítulos. Tú eres la que quiso hacer toda esta batalla, supongo. Ya te darás cuenta. Te arrepentirás por rechazar mi oferta. Ok. Ya escuché suficiente. No volveré nunca a esta iglesia. No entiendo por qué Boyfriend no quiere aceptar a Cristo Rey en su corazón. No lo entiendo. Adiós. En la anterior dijo, ven aquí, adiós. Esta es mi canción favorita, cabrón. Sabodila es mi canción favorita de los mods. No puedo resistirme al morbo. Tengo que ver qué subtítulos le dio. Tengo que ver. O sea, aquí terminamos en Sabodila. La otra la guardo para otro video. La de la sarventa así demonio. Esa la guardamos para otro video. Aquí terminamos con Sabodila. Porque es que me muero de curiosidad. Quiero ver con qué va a salir. Ey, tonto enano. ¿Ves lo que has causado? Yo no hice nada. Ella empezó la charla. No mames. O sea, ni siquiera está peleando. Es como... Pero yo no hizo nada. Ella empezó. Yo solo quería usar el baño. No mamen. Pero ya te dije. Que deberías irte. Pero si Boyfriend se quería ir. Pero mínimo préstale el baño, cabrón. Lo hicieron pegarse dos rapeadas. Mínimo préstale el baño para que se laven las manos. ¿Ya nos íbamos? Siempre es lo mismo. Entonces, ¿por qué sigues ahí, cabrón? ¡Lárgate! He escuchado que eres muy molesto. Ok. Pero a mí no me molestan un par de mocosos. Ah, ok. Aquí tú eres solo un odioso. Y no olvides que es un hereje que no acepta a Cristo en su corazón. Que solo se encarga de ser fastidioso. Bueno, ya entendimos que es fastidioso, Rub. No lo repitas tanto. Ya lo entendimos. Parece que me gané aquí una mala fama. A veces pasa, Boyfriend. A veces pasa. Pero lo que yo solo escucho son locos hablar y hablar. Boyfriend tiene la razón. O sea, pinches locos. Hablan pura mamada. O sea, estoy de acuerdo con Boyfriend. Es un pinche hereje ateo que no acepta a Dios en su corazón. Pero tiene la razón. Tal vez es por esa simple razón. Que la gente no quiere entrar ni a su salón. Pues sí, tiene razón. Están bien pinches locos. Esto es todo para ella. Por eso ama tanto esta iglesia. Ok. Pero tú solo vienes hasta acá. Para mandar todo a su final. Pero solo quiere usar el baño, cabrón. Solo quiere usar el baño. ¿Qué? No entiendo. Ella se lo buscó. O sea, ¿qué le pegó? No se dio cuenta que lo venció. Ok. Esto es una lección. Para que aprendan a no creer en Dios. No, qué mamada. Para que se den cuenta de que van con el mejor. Ah, ya. Boyfriend está bien vergas, ¿no? Aquí tú no eres nada, ¿ok? Y te lo enseñaré por las malas. Le va a pegar, le va a pegar. Y verás el insecto que eres. ¿Qué chato? Que verás el espejo y dirás. ¿Tú quién eres? ¿Qué? Ok. Y Boyfriend responde. Me lo han dicho muchas veces. Pero ni siquiera saben lo que hice el viernes. ¿Esto es un chiste a Friday Night Funkin? O sea, Funkin de viernes por la noche. O sea, ¿qué fue lo que hizo el viernes, Boyfriend? No sé qué hizo, pero bueno, algo habrá hecho, ¿no? ¿Qué? Se jaló el ganso. ¿Qué onda? Deberías pensar lo suertudo que eres. Aquí, ¿ok? Por tener a alguien que ni mereces. Oye, ¿pero qué te hizo Rup? ¿Por qué dices que no se merece a Sarvente? ¿Tú qué sabes? O sea, pinche Boyfriend culero. Boyfriend no me parecía tan culero, pero después de esto, oye, ¿por qué eres tan culero, Boyfriend? Maleducado. Pinche Boyfriend maleducado. Ok, se me cayó el directo, pero bueno, sigamos reaccionando a esto mínimo para terminar la reacción, para subirla después. Por tener a alguien que ni mereces. ¡Maldito niño! No te metas conmigo que te reviento, cabrón. Ja, ja, ja. Eso te ha dolido. No, Boyfriend, ¿por qué eres tan cruel? Pinche hereje, cabrón. Sí te agarré frío. Mocoso insolente. Te haré que respetes. ¿Qué es lo que tienes en mente? Pero sé que mientes. Como que la letra aquí no es ni chistosa ni nada, o sea, como que es muy simplona. Soy el más rudo en la Tierra. ¿Qué no ves como Girlfriend tiembla? Ah, ok. Pues a mí no me asustas, perro. Porque no te saldrás con la tuya. Está bien. Te daré una paliza. Que verás toda tu vida. Ah, ya. Está bien, ¿no? Pero qué imponente suena. Lástima que ni eso puedas. No, qué cabrón, Boyfriend. Se está riendo de Ru. No me digas de lo que soy capaz, perro. Más bien reza. Que no te vaya a pasar. Ok. Aún si me llega a pasar. Verás que no me puedes ni tocar. Oye, qué mala letra, cabrón. O sea, ni siquiera me sirve para reírme. Yo no estaría tan confiado. En especial por ser tan bajo. Sí es que eres bien patucho, Boyfriend. Vaya, siempre me critican. Pues sí. Y les gano. ¿Quién diría? Verás que no ganarás. Porque yo soy Ru. He matado a gente igual que tú. Oye, ¿qué? Ahora resulta que Ru es un pinche asesino. No, qué mamada. Así que cuídate si no quieres ver la luz. Ah, ya. Amenazante como siempre. Pero no eres sobresaliente. He vencido a escorias peores que tú. Esto para mí es tan solo un simple tour. ¿Está bien? Te arrepentirás. Por no habernos dejado en paz. Pero si Boyfriend se quería ir, maricón. ¿Qué mamada es esta? Sarventes te hará una lección. No deberías ser tú. O sea. ¿Vas a mandar a Sarventes a que termine ese trabajo porque tú no puedes? ¿Qué mamada, pinche Ru? A ver si sigue siendo el mejor. Spoiler, le va a ganar. No retiraré lo que dije. O sea, sigue siendo un pinche ateo. ¿Está bien? Ok. Esto ya lo predije. Verán que soy el mejor. Y ni me podrán comparar con... No. O sea, ¿cómo que? Dios, no. Qué mamada. Qué mamada. Pinche Boyfriend ateo. Qué mamada.